Te presentamos el micrófono de solapa RodeLink. Este micrófono ofrece todo lo necesario para grabar audio inalámbricamente, incluyendo un receptor, un transmisor y un micrófono de solapa de alta calidad. Cada uno de los dispositivos necesita dos baterías AA para su funcionamiento, durante aproximadamente 8 horas. Cuenta con 6 canales para recibir diferentes señales de audio. Así no tendrás que preocuparte. Finalmente, conecta el micrófono al transmisor y el receptor a la cámara. Y ahora, a grabar como un profesional. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.